Vamos a entrar en un programa de aplicación de pruebas masivas para poder detectar a tiempo casos de contagios y poder actuar en consecuencia, para poder tener capacidad de hacer pruebas rápidas que nos permitan detectar a tiempo y, por supuesto, luego, si es necesario, validar con pruebas PCR. Esto que estamos anunciando es lo que pide de manera puntual la Organización Mundial de la Salud. Las pruebas rápidas constituyen la columna vertebral, como lo decía el director general de la Organización Mundial de la Salud, para rastrear, aislar y controlar la pandemia del COVID-19. En el marco de preparación y respuesta de una pandemia, pues algo que es muy importante es intensificar la búsqueda de casos y el rastreo de contactos. Y esta búsqueda de casos solamente se puede hacer a través de la realización de pruebas rápidas para aislar a las personas, a los contactos y mantenerlos en esta cuarentena con el objetivo de que no tengamos un incremento acelerado de casos que pueda rebasar el sistema estatal de salud y los hospitales. Solamente en Jalisco estamos ya con una adquisición asegurada de 5 mil pruebas. Nos están llegando 400 diarias, 5 mil solo en Jalisco, cuando a nivel nacional solamente hay 10 mil. Aquí solamente en el Estado ya tenemos la mitad. A la hora de que iniciemos con esto, pues evidentemente la cifra de contagios va a aumentar, que es lo que pareciera que algunas autoridades quieren evitar. Nosotros lo que queremos es que aquí se eviten muertes, queremos que aquí se eviten contagios. Aquí queremos hablar con la verdad, saber la verdad y actuar en consecuencia. ¡Gracias!